Es uno de esos días de los que hasta da flojera venir a la cancha Pero la única forma de superarlo es con buena música Y pues nos toca el Puebla Regresa Moy Tenemos que ganar este partido porque tenemos que subir en posiciones en la tabla Todo se está combinando para que terminemos en mejor lugar Solo faltan dos partidos para terminar el torneo Y esta es una gran oportunidad para conseguir un buen triunfo y afianzarnos rumbo a la liguilla Vuelvo a lo mismo Si comprarán sobonos a la gran fila que están haciendo Primera revisión Segunda y tercera revisión Siempre entro por la misma puerta Y es preferente Y ahora me están haciendo ir a la siguiente puerta Porque según es de este lado Siempre he entrado por ese lado No sé cuál sea el problema Pero es una real pendejada que me mandan de este lado Siempre entro por esa misma puerta Lo mismo de siempre Y no les puedes discutir porque se ponen al pedo Adelante Si Y está todo listo Se abre el telón Y comienza la función en el Azteca ¡Vamos, cremas! ¡Ole, Darwin! ¡Ah, no mames! Bien Toca Eso Y ya está Y ya está Y ya está De toda la vida ¡Ah, sí! ¡Lo van ¡A muerte! ¡Oh, qué autopase! ¡Ah, la verga! ¡Uh! ¡Uh, no! Mateos ¡Va a probar, Mateos! ¡Oh! ¡Era el tatuaje, güey! ¡Todo por ver pinche tatuaje de vos! ¡Vale madre! ¡Ahora que ahora ve que ahora lo graba el tatuaje ¡No mames! ¡Sí, ya lo grabé, güey! ¡Todo es tu culpa, Moe! ¡Todo es tu culpa! ¡Ave! ¡Y dale, ave! ¡Ay, que ponerme a huevo no puedes perder! ¡Ay, que ganas! ¡Esta es tu chara que te va a alentar! ¡No mames! ¡Ay, que ganas! ¡Me dame de cerveza! ¡No! ¡Me dame cinco! ¡Estas te caido! ¡No se cayeron! ¡Seis! ¡No se cayeron! ¡No se cayeron! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! 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 Me mando a la mierda, no puedo. Para acá el barrio de cremas. Un saludo para toda la banda de cremas hoy.